La candidata a la Diputación Local de la Coalición Por Ti y Por Michoacán, Pano de la Alianza, Maestra Amparo Macedo Luviano, quien nos va a dar a conocer sus propuestas de trabajo. Muchas gracias por su visita, Maestra. Adelante. Te agradezco esta entrevista enviando un saludo a todos los cibernautas. Una de mis principales propuestas es promover ante el Congreso que haya educación de calidad en nuestro estado. Que haya instalaciones dignas para que todos nuestros hijos, para que todos los niños, los jóvenes, tengan a dónde ir a estudiar. Que haya maestros comprometidos, que se retomen los valores en cada una de las escuelas, porque creo que los hemos estado dejando de lado. Las escuelas de nivel superior deben de bajar a cada uno de los municipios, porque sabemos que hay muchos jóvenes muy inteligentes que quieren salir adelante, pero por cuestiones económicas no se ha dado esto. Dentro del programa de desarrollo social, promoveremos la salud, el campo, el deporte y becas, precisamente para estos muchachos, porque creo que dentro de los municipios estamos desperdiciando talentos. También implementaremos en cada municipio espacios recreativos familiares, donde se dé la convivencia familiar. Pues vemos en las comunidades que hemos ido visitando a lo largo de la campaña, son una de las necesidades apremiantes que se tienen, porque los muchachos no tienen a dónde ir a sacar toda esa energía que ellos tienen. Gestionaremos por el pueblo y para el pueblo. Es necesario llevar la voz de todos al Congreso, llevar todas estas necesidades. Trabajaré en coordinación con cada uno de los ayuntamientos para resolver esas necesidades más apremiantes que se tienen. He venido haciendo campaña por cada uno de los ocho municipios, recogiendo y recibiendo propuestas que hay en cada uno de ellos, los invito a que este 13 de noviembre vayan a votar por la coalición, por ti y por Michoacán, por los partidos de Acción Nacional y Nueva Alianza. No nos olvidemos, nosotros tenemos el gobierno que merecemos. Vamos por un cambio. Gracias, les agradezco. Bueno, pues esto fue Propuestas de los Candidatos en 3 Minutos para nuestra página web. Le agradecemos nuevamente, candidata.